La buena noticia es que los empleados de Camino han podido cobrar estos tres meses que estaban debiendo, ¿no? Sí, por suerte, bueno, se dio este momento que tanto medianamente uno venía esperando y después de tantos compromisos, ¿no es cierto?, de parte de la empresa. Bueno, hoy por hoy podemos decir que medianamente en el transcurso de Andi Yair se terminó, ¿no es cierto?, o terminaron de cobrar a los compañeros la deuda que la empresa mantenía con ellos, que en este caso eran tres meses, ¿no? De ahora en más, ¿cómo está planteado el tema? Bueno, de ahora en más hay la gran expectativa de que la empresa empiece desde a poco, ¿no es cierto?, a producir y, bueno, medianamente el segundo tramo, ¿no es cierto?, que venía del fondear este préstamo era justamente para cancelar las deudas que tenía la empresa con los trabajadores y también para, o sea, apuntando a la producción, ¿no es cierto?, empezar a producir. De ahora en más empezar a producir. Exactamente, bueno, pero esto seguramente se va a ir dando de una forma de paulatina porque, bueno, sabemos que la empresa estuvo en una crisis profunda, ¿no es cierto?, después de mucho tiempo no haber habido producción. Sabemos que sí, que en el día de hoy ya han empezado a producir algo, ¿no es cierto? Tenemos entendido que la semana que viene esta información nos brindó la empresa y que la semana que viene, medianamente, van a estar ya tratando de convocar a la mayoría de los compañeros que han estado, que están suspendidos, para, bueno, medianamente empezar a programar seguramente la producción. ¿Cuál es la situación de la empresa con el gremio? Mire, este, ¿en qué sentido me pergunto? Las deudas, cuotas, sindicales y demás. Sí, obviamente, la empresa también mantiene una deuda importante con el gremio, ¿no es cierto?, hablando de aportes sindicales y del artículo 34, que medianamente, bueno, eso lo terminó ya de saldar hace un par de meses. Entonces, pero bueno, hoy por hoy la deuda importante que tiene con el gremio es el aporte, ¿no es cierto?, de las cuotas sindicales. Ocampo, durante este proceso de crisis, ¿hubo pérdidas en fuentes laborales en la empresa? No, este, por suerte tenemos que decir que no hubo ninguna baja, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo que hubo, este, que tuvo esta crisis profunda, ¿no es cierto?, no hubo, este, despido. ¿Cómo está la situación paritaria? ¿Ya se pudo cerrar a nivel nacional? Sí, mire, este, tenemos la información, bueno, tenemos, por suerte, para informar de que la paritaria ya fue cerrada, ¿no es cierto?, y en este caso se ha cerrado con el 36,5% y esto va a ser pagado en dos tramos, ¿no es cierto?, el retroactivo el 22% a partir de mayo y el 14,5% a partir de noviembre, y en la parte fruta y hortícula va a ser a partir de diciembre el 14,5%, es la toncondigo, este fruta y hortícula me refiero a lo que envasan, a aceituna también, ¿no? ¿A cuánto personal alcanza esto en Catamarca? Y esto debe estar alcanzando aproximadamente a unos mil compañeros, hoy por hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.